En el Día del Amor y la Amistad se contabilizaron 74 asesinatos, de los cuales 23 se cometieron en el estado mencionado. A pesar del despliegue de 1.275 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de la Guardia Nacional, GN, ayer se registró en Michoacán el día más violento del año. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, el 14 de febrero se contabilizaron 74 asesinatos, de los cuales 23 se cometieron en Michoacán, 7 en Puebla, 6 en el Estado de México y 5 en Guanajuato. Información relacionada Feministas protestan en Toluca, claman justicia por mujeres asesinadas en lo que va de febrero. La entidad gobernada por el morenista Alfredo Rodríguez Bedoya acumula seis días en los que han sido privadas de la vida más de diez personas. El martes 1 de febrero, 14 homicidios Miércoles 2 Sumaron 11 víctimas Jueves 3 y domingo 6 Diez asesinatos por cada día El viernes 11 Se contabilizaron 13 homicidios De ayer 14 de febrero sumaron 23 personas privadas de la vida. De nueva cuenta, Michoacán desplazó a Guanajuato como la entidad con el mayor número de homicidios dolosos durante el segundo mes del presente año. Según la información del gobierno federal, a la fecha las entidades con el mayor número de asesinatos son Michoacán, 129, Guanajuato, 109, Estado de México, 87, Jalisco, 61, Zacatecas, 50, Baja California, 49, Chihuahua, 48, Guerrero, 39, Sonora, 38, y la ciudad de México, 21. En 14 días, febrero suma 943 homicidios dolosos, es decir que cada día, en promedio, 67 personas son privadas de la vida. En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 108,501 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, siendo el 2019 el año más letal con 35,663 personas privadas de la vida. Con información de MVS Noticias.